¿Quién se va a poner a volar? A ver, una, dos... Y tú también, un vuelito. Bueno, aquí tienen todo este sitio. Aquí hay unas plantitas para volar. Este puto alteriego que me dice que los tengo sodomizados. ¡Qué pocos aves, tío, de los canarios, macho! ¡Qué pocos aves, mira! ¡Huela! ¡Ay! Tienen ahí este palo. También tienen esto para que no se caigan en el suelo. Todos los días le pongo una mazana. ¿Otra vez? ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Qué bonito! Estoy verdaderamente entusiasmado por los últimos acontecimientos que se están dando en mi tránsito. ¿Y qué más quisiera yo, mi diosa, que volver el tiempo atrás para asistir a esa terapia de escritura creativa? ¿Y qué más quisiera yo que retornar el río de lo insalubre para plantarme allí a tus pies en la montaña de la caducidad del tiempo maldito, donde todo gobierno se hace cargo de su siembra, donde cada cual ha llegado por donde va, va dejando un reguero de buena suerte? Me voy a tomar un vino. Será el segundo de hoy. Pero no tengo ansiedad. No estoy convulso. Fumo algo de hachís también, pero no, no va por ahí. Algo ha cambiado. Yo no estoy tan vicioso. No os creáis que vais a poder conmigo. Algo ha cambiado. Yo no estoy tan vicioso. No. 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 Gracias.